Cántale, cántale Dice lo que hay en el alma India de sangre negra Son los cercos de mi tierra El sonido de mi tambor Son los cercos de mi tierra El sonido de mi tambor Lo que corre por mis venas Y que sale del corazón Lo que corre por mis venas Y que sale del corazón Somos leña de un mismo fuego Y la voz de un mismo cantar Somos leña de un mismo fuego Y la voz de un mismo cantar Ay bendito de mis raíces Que orgulloso puedo estar Ay bendito de mi raza Que orgulloso puedo estar Que del blanco el alma Y de negros sabores Y de limpiados Soy raza de mil colores Que del blanco el alma Y de negros sabores Y de limpiados Reza soy raza de mil colores Y que más puedo pedir al cielo Si me ha dado su bendición ¿Qué más puedo pedir al cielo? Si me ha dado su bendición Mi bandera es mi propio idioma Y mi escudo esta canción Mi bandera es mi propio idioma Y mi escudo esta canción Que del blanco el alma Y de negros sabores Y de limpiados Soy raza de mil colores Que del blanco el alma Y de negros sabores Y de limpiados Soy raza de mil colores Soy raza de mil colores Y de negros sabores Soy raza de mil colores Y de negros sabores Y de negros sabores Lunches Hoy la alegría Vivir dolores Y de negros sabores ¡Gracias!